Cuando el día está nublado No permitas que me suelte de tu mano Que tu ausencia es un dolor que me hace daño Tú, que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras Tú, mi mar, mi libertad, mi vida entera La mujer que yo soñé, mi compañera Se la sabe, no pido Hoy tengo el alma tan encarcelada en mí Tú verás lo que yo quiero Tú, que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad, mis garras de llorar No pido más que amarte así Yo tengo el alma tan opcional Tú me diste nueva vida Ya no duelen mis heridas No pido más Divina tú Divino el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas que sanaron Hoy no pareciste tú Divina tú Tú, con tu mirada envuelta en magia Quedabas Como la luna que te sigue Mientras vas Llena de flores que perfuman tu alma Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Era solo una ilusión Era solo una ilusión Era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Porque tú Son dos manos que pintan mis versos De azul Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz mi canción más amar Y es que tú Cuando Dios me mandó milagro Buenas noches Gracias por ver eso Dice tú Dice tú Dice tú T Gate